Y como dice el viejo Nagrio, quédate con la que te mire más a ti que a su pinche celular, compa. Mi mujer me encontró en el celular los mensajes del WhatsApp. Ya sabe que nos vemos y que nos vamos curando. Que nos ponemos high y nos llenamos de placer. Ella quiere que te deje y yo no lo quiero hacer. No la quiero perder, con las dos estoy con madre. Le dije que tú sabes y que a ti te valen madres. Que es inevitable que sea mujeriego. Pero ni cabrona que también te quiero. Me cacho las fotos, también los videos. Ni como negarlo, deje abierto el Facebook. Vergüenza no tengo, pero no me alegro. Yo estaba de aquellas fumando y cogiendo. La vida viviendo, yo no lloro. Pa' que me lo fumo solo, mejor contigo lo rolo. Tú tan fresca, yo tan cholo, volando como el Apolo. En un viaje sideral, porque está mal sin total. Con las dos hasta el final, ella tiene que capear. Que a las dos les pertenezco, que las dos tienen su puesto. Que para ser honesto, siento que me las merezco. Ya le dije que lo nuestro es de free sin condición. Que nos gano la emoción. Que es la única explicación que puedo darle. Ya sabe que mi sable es implacable. Tuve que contarle la verdad. Que te vi que me gustaste para el hijo de mi apá. Mi mujer me encontró en el celular. Los mensajes del WhatsApp. Ya sabe que nos vemos y que nos vamos por ahí. Que nos ponemos high, nos llenamos de placer. Ella quiere que te deje y yo no la quiero así. No la quiero perder, con las dos es tu comadre. Le dije que tú sabes y que a ti te valen madres. Que es inevitable que sea mujeriego. Pero le encabrona que también te quiero. Me cacho las fotos, también los videos. Ni cómo negarlo, déjame tú el Facebook. Vergüenza no tengo, pero no me alegro. Yo estaba de aquellas fumando y cogiendo. La vida viviendo, yo no lloro. Me torcieron por el fondo antes de borrarle todo. Ya ni cómo le acomodo, ahora sí que ya ni modo. Torcido cual bandido, según yo no he cabido. Y mi vieja está enterada de que me cojo contigo. A qué moteles hemos ido, cómo y cuánto hemos cogido. Y todas las cochinadas que te digo en el oído. Porque todo lo olvido, será por Pacheco. Estoy tan torcido que me dicen el chueco. Estoy tan torcido que me dicen el chueco. Todo se me olvida por andar de Pacheco. Por eso no le pongo contraseña, mamá. Porque luego se me olvida, para eso es la vida. No sepa qué anda de ofendida, si también está bien torcida. Pacheco. 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 Gracias por ver el video.